Muy buenos días, bienvenidos al canal de nuevo, gracias por compartir a los que os habéis suscrito o hechos miembros, a los que compartís vía WhatsApp o Telegram o correo. Hoy he querido volver a un vídeo anterior que hice en noviembre y que tiene que ver con el papado, en realidad fue un audio de anécdotas para entender la teocracia, que es el pasado, el papado, perdón, el pasado en el presente, el papado, porque me interesa mucho en estas búsquedas que hacemos, en este canal estoy haciendo muchas, en las que tocamos, ya he tocado el mundo islámico, el judaísmo, poco en el sentido de la cábala, aunque algo he tocado, el hinduismo, el budismo, uso de la mente, tipos de meditación, cómo nos controlan, orígenes, textos antiguos, antiquísimos, textos de meditación antiguos, el guita, lo que queráis. Y me interesa mucho entender y buscar el significado y el concepto de las cosas para que no nos engañen, en realidad para que no me engañen. Y en esa búsqueda empecé hace unos meses un nuevo podcast que tiene que ver con la historia de los infiernos y es fascinante porque tiene que ver con la historia del concepto infierno, cómo nace, en base a qué nace y cómo va progresivamente del pasado hasta un momento en nuestros días, que yo lo llevaría hasta el final del siglo XX, que entramos en otros infiernos, que ya existían antes pero no son infiernos religiosos, aunque siguen existiendo, y que nos enseña muchísimo acerca de muchas de las cosas que hacemos, ritos, teologías, sistemas meditativos, y aquí estoy metiendo a todo el mundo, no estoy metiendo solamente a la iglesia católica, a los musulmanes, a los judíos, sino sistemas meditativos orientales, religiones, hinduismo, budismo, todos. Y esto es vital, porque entendiendo esto, entendemos esa alegoría del que encontró el fuego, lo compartió con su pueblo, aquellos fascinados, se fue a otro pueblo a enseñarlo. Cuando se fue a enseñarlo, los que lideraban el otro pueblo, en lugar de tomarlo, que fíjate, tenemos aquí una cosa, una herramienta para crecer, para dar orden a la agricultura, para poder cocinar, mil cosas. Lo que vieron fue ofendido su poder, que para que lo sepáis, en esa metáfora era un poder divino, material, humano, y decidieron liquidarlo, y cuando la población se da cuenta de que lo han liquidado, la engañan construyendo estatuas, apoderándose de la herramienta del fuego, adorándolo, contaron a la gente lo que hizo por ellos, pero en realidad haciéndolo desaparecer. Pues tiene todo mucho que ver con esto, pero muchísimo que ver con esto. Y claro, cuanto más mochila descarguemos, mejor. Yo os invito, de verdad, que escucháis ese podcast, Los orígenes del infierno o de los infiernos, que empezó en Mesopotamia, que ya está de camino por Grecia y Roma, y que nos va a llevar hasta la actualidad. Y hoy quiero compartir con vosotros un texto muy antiguo, que tiene una clarividencia brutal. Es más, todo ha empezado porque, en el momento dado, durante el día, durante la semana está mirando acerca de Pedro, dónde está Pedro, quién era Pedro, que si Pedro fue a Roma, que si Pedro estuvo en Roma, que si Pedro fue el primer papa, que si Pedro, 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 como buscando a Pedro, como buscando a Wally. Parece ser que nunca estuvo en Roma. Entonces eso me ha llevado a buscar un poquitito más acerca de cuáles eran los orígenes, fueron los orígenes del cristianismo, y a esa pregunta que todo el mundo se hace, que a la gente le gusta decir, es que fue un milagro, de por qué una concepción que venía de Jesucristo pudo tener ese impacto que tuvo y llegar al año 300, más o menos, y tener una universalidad bestial que se fue a más de 1.200 millones de followers. Nadie en Instagram tiene eso. Y claro, encontrando este libro he encontrado la respuesta, y también he encontrado lo viciado de algunas respuestas, y también he encontrado el origen, que todo el mundo lo sabemos, más o menos, y como la historia de los infiernos, y del infierno, empieza siempre, casi siempre, en términos de desarrollo, y de ideología, y de universalidad, porque eso se trata las grandes religiones, la universalidad en las religiones. Dicho esto, como introducción, comenzamos. El cristianismo naciente fue una república espiritual, sin jefe supremo, sin brazo secular ni poder temporal. Tal fue quizás, de todos sus principios constitutivos, el que más poderosamente contribuyó a esa rápida fortuna que por tanto tiempo se ha creído que no podía explicarse si no fuera por un milagro. Por el cristianismo, lo que al final se convierte es un catolicismo. Ofreció a una sociedad víctima de la fuerza material, la imagen de una autoridad puramente moral, declarosa independiente de todo sistema político, o por mejor decir, extraño a todo poder, a toda ambición terrestre, en una época en que las relaciones se ahogaban en el círculo inflexible de la organización romana. Y por solo este contraste tenía de antemano su causa. Esto es importante porque lo que ofreció el cristianismo fue libertad. Fue rebelarse contra un sistema que era romano. Interpretado de este modo, su éxito puede prescindir de la hipótesis de los milagros, confirma las grandes leyes de la historia en vez de contradecirlas y honra mil veces más a la naturaleza humana que esos golpes de estado que la credulidad presta a la providencia, sin advertir que ofende a su sabiduría queriendo glorificar su poder. No debemos reparar en destruir la leyenda cuando la leyenda rebaja la humanidad. Cuando con el cristianismo primitivo apareció el dogma de la libertad espiritual, Roma no solamente había despojado los pueblos de cuanto constituían sus tradiciones y nacionalidad, sino que las había arrebatado hasta sus dioses, llevados cautivos a sus templos, dándoles en cambio sus césares que adorar. Sabido es que, por una singular y significativa analogía, los romanos deducían de su religión el principio de conquista contenido en su política y confiscaban a la vez los dioses de los otros y los reinos. Cuando el mundo hubo sido conquistado y los dioses vencidos, Roma se hizo divinizar a sí misma en la persona de sus amos y el culto grosero de los emperadores sucedió a aquella era de decadencia, en que el politeísmo envejecido había renegado su propio simbolismo por la llana y trivial interpretación de Evemero. No siendo ya los dioses para los sabios más reyes divinizados después de su muerte, bien podía un emperador romano ser divinizado en vida. Es decir, esto yo lo comparto, yo he leído la historia de Roma de Gibón y algunos otros más antiguos y me encanta, y me encanta por el sistema político, por la historia, por lo que fue, por lo que supuso. Y es cierto que cuando invadía, no solo invadía, sino que invadía y se apropiaba de los dioses. En ese afán brutal, en ese poder que obtuvo, pues era normal que si vas apropiándote de dioses, al final te apropias de todo y te creas como lo más de lo más y digas, y bueno, ¿y por qué no, ya que somos tan potentes durante tantos siglos, no divinizarme yo? Que era lo que hacían los Césares, lo que hicieron los Césares, muchos de ellos. En vano, para interesarlos en su conversación y engañar hasta la conspiración de sus recuerdos, se extendió gradualmente el derecho de ciudad casi tan lejos como la misma conquista, porque no podían reconocer su patria en la formidable centralización que les había traído para devorarlos ni sus dioses en los vanos simulacros encadenados al panteón. El resultado de estas medidas fue debilitar la única personalidad enérgica que aún quedaba al imperio, la de la misma Roma, por manera que tan solo una organización meramente mecánica y obligada por su extensión indefinida a concentrarse más y más, sobrevivía al alma ausente. Por esta ley de su desarrollo, aquel poder monstruoso llegó a confiscar hasta el cielo mismo, último refugio de los vencidos. Así se explica la universal atracción que ejerció la doctrina del cristianismo, que devolvía a los suprimidos una patria y un dios colocados por encima de los ataques de la brutalidad y que por boca de San Pablo proclamaba de igual entre vencedores y vencidos, señores y esclavos, hombres y mujeres, judíos y gentiles. La pureza de los otros preceptos de la fe cristiana no pudo por menos que brillar con luz incomparable en medio de aquella corrupción en que había caído la sociedad antigua. Pero ninguno ejercía influencia tan decisiva como esta reivindicación inesperada de los derechos de la personalidad desconocida. El cristianismo fue ante todo un grito de libertad, una fórmula de emancipación, un inmenso esfuerzo del espíritu humano para escapar al reinado de la fuerza y tuvo por cómplices a todos los pueblos oprimidos. Es decir, era muy fácil toda la opresión en la que se vivía que uno se identificase con ello porque parecía más que una secta, es decir, un grupo creado que ni siquiera tenía un afán de poder. El único poder lo que quería era liberar a la gente. Es decir, es un momento de rebelarse contra esto. Si a este carácter predominante añadimos el de su universalidad, por la cual se distingue claramente tomando cosas del judaísmo o elementos de él, que por supuesto y por mucho tiempo fue considerado como una secta judía, el cristianismo, como de las otras religiones de la antigüedad. Es decir, el cristianismo tomó del judaísmo y tomó de otras religiones de la antigüedad. Religiones de la antigüedad, eminentemente exclusivas, nacionales, hechas a imagen y para uno de un solo pueblo. Es decir, actúa como un sincretismo del que hemos hablado aquí muchas veces y crea un decálogo sencillo de lo que es vivir en libertad y no ser oprimidos. Si comparamos la simplicidad de sus dogmas y ceremonias, la libertad de su ortodoxia, que dieron a pensar primero si sería una filosofía y no un culto, como sus enemigos le reprocharon por mucho tiempo, tendremos en el cristianismo, tal como se manifiesta en su forma primitiva y espontánea, la antítesis más completa que puede imaginarse de la legalidad romana. Y esta posición fue lo que le hizo dueño del mundo. Semejante posición era tanto más absoluta cuanto que nada tenía de agresiva ni de hostil. Con su sumisión tan resignada a los poderes terrestres, el cristianismo primitivo puso más de relieve el abismo que les separaba de ellos. Y así vivían en dos esferas tan extrañas la una de la otra, que no podía suponerse que hubiese punto de contacto entre ellas. Pero si tan fácilmente les abandonó el cuerpo, fue a condición de guardarse entera el alma. En esta separación estribuó su principal fuerza y por su esencia puramente espiritual se salvó de los ataques de sus poderosos enemigos. En un principio, porque luego le dieron duro duro, pero luego conquistó todo, conquistó Roma. Por su misma naturaleza excluyó pues la iglesia cristiana de los dos primeros siglos toda idea de autoridad política. En aquella edad de inspiración, espontaneidad y desinterés no tenía un gobierno, templos ni ritos. Esos cristianos, vamos, con Cristo, cuando anuncian a Cristo y con Cristo, y un poquito después de Cristo, no tenían autoridad política. No tenía gobierno, ni templos, ni ritos. Y apenas se distinguían en ella los primeros elementos de su jerarquía. Minutius Félix, en su Apología, considera esto como su título de gloria. El templo del verdadero Dios, dice, es el universo, su imagen, el hombre, el sacrificio que la agrada, las buenas obras. Faltábale también a la iglesia la noción de una autoridad espiritual personificada en un solo hombre. Esto es, el papado, del cual no hallamos la menor huella en los primeros apologistas. Excepto Jesucristo. En los que siguieron a Jesús, la secuencia que va a derivar en estructuras de poder, empiezan a iniciar, aparece el concepto de papado. Se encuentra así el nombre de papa, pero aplicado indistintamente a todos los obispos. Después de la muerte de los apóstoles, la autoridad espiritual perteneció a los obispos elegidos por la asamblea de los fieles, a los sacerdotes, a los diáconos, a los intérpretes de las escrituras, que habían podido conocer a los primeros pastores y conservar sus tradiciones. Y los vínculos entre las varias iglesias se mantenían por disposiciones votadas y redactadas en común en formas de cartas que tratan a más veces de cuestiones de moral. Más tarde, cuando el poder episcopal comienza a desprenderse de las formas democráticas de los primeros días, estas relaciones se multiplican y se regularizan. Los asuntos que interesan a toda la iglesia se tratan en asambleas de obispos que preside por lo común el que ha provocado la reunión. Lejos de atribuirse los obispos de Roma preeminencia sobre sus colegas ni lo pretenden siquiera. Y la mejor prueba de que no poseen en esta organización primera las prerrogativas que más tarde tuvieron es que todas estas prerrogativas las ejercen los concilios que administran, regulan y gobiernan hasta las menores competencias. La intervención de los papas pasó tan desapercibida en la cristiana naciente que no se sabe si Cleto y Anacleto fueron una persona o dos, ni si reinó o reinaron antes o después de San Clemente. En cuanto a este, lejos de arrogarse en las actas que nos quedan de él autoridad sobre las otras iglesias, nunca habla en su nombre, limitándose a expresar los votos y sentimientos de sus diocesanos. ¿Cuánto distan estos principios tan humildes y tan grandes de aquella república cristiana en que el más influyente era el más santo? Y en que la unidad resultaba no de la coacción, sino del consentimiento de los corazones, del espectáculo que ofrecen algunos siglos más tarde. Quizá la reconocería en esa monarquía absoluta, en que el clérigo forma una clase privilegiada, separada de los fieles, en que la elección se reduce a un nombramiento hecho por el superior en favor de un poder único y responsable, en que el obispo de Roma, heredero de la autoridad de los concilios, aspirando a la de los Césares, soberano árbitro de las naciones, pretende a la vez gobernar las conciencias y distribuir los reinos, reinar sobre el alma y sobre el cuerpo, del mismo modo que aquel imperio romano contra el cual había venido el cristianismo a protestar. Sin duda, el camino recorrido entre estos extremos no es otro que el círculo en el que se mueven de ordinario las instituciones políticas, pero parece que las sociedades religiosas, que pretenden poseer un ideal absoluto, deberían escapar a esta inestabilidad. De esta suerte vemos como el papado, que críticas poco ilustradas han presentado como institución nacida con el cristianismo y formada de pies a cabezas, fue por el contrario una creación lente sucesiva. También vemos que especie de evolución representa la idea cristiana, desarrolló se desarrolló en su seno, casi de la misma manera que el germen del poder absoluto nace y crece en el seno de las democracias. Primero apareció la autoridad espiritual, luego la disciplina, la gestión de los intereses comunes, el gobierno, a continuación las pretensiones temporales, por último el sueño de la monarquía universal. Esto no es de Chris Lemurti, parece Chris Lemurti y aquí uno puede entender por qué Chris Lemurti dice las cosas que dice. Y para que entendáis esta comparativa que estoy haciendo de los inicios del cristianismo y lo entendéis y lo llevadlo a la materialidad de ahora, esto es lo mismo que es por ejemplo hoy en día Google, que nace cuando la hace internet con un concepto libertario, de libertad individual y de libertad. Y acaba convirtiéndose en la monarquía universal de los metadatas y del control absoluto. Y digo control absoluto del cielo porque es el control absoluto ahora de la inteligencia artificial. Asimismo, esto se repite constantemente. Y es importante conocer estas cosas para cuando nos preguntemos por qué miramos al exterior esas dudas que tenemos, por qué nos apoyamos, a quién seguimos, que entendamos lo que es el poder, que aquí se dice y ha dicho y he dicho que no es amor, nunca ha sido amor por muchos fines benéficos que tengan o que nos cuenten que tengan, porque hay de todo para estar a correr. Y lo que hay verdaderamente es entender el ser humano trascendiendo el concepto de materia, que es a lo que ha venido aquí. Porque en principio aquí hemos venido como a competir, a matarnos, a tener miedo, a sufrir, a crear familia, pero cada uno mira la historia y dice hostia, pero de verdad vale la pena que yo me implique aquí, me tire aquí de cabeza a tener hijos, a tener hijas, hijos. De verdad, uno lo puede pensar perfectamente, tiene todo el derecho. Porque además le pasan cosas en el camino que le hacen preguntarse. Y aquí estamos para eso, para preguntarnos en este canal. Los concilios fueron los primeros en aprovecharse de esta tendencia. La tendencia, repito, era, primero apareció la autoridad espiritual, luego la disciplina, la gestación de los intereses comunes, el gobierno, a continuación las pretensiones temporales y por último el sueño de la monarquía universal. Los concilios fueron los primeros en aprovecharse de esta tendencia y la favorecieron creando divisiones. Pero en estos siglos de entusiasmo y de sinceridad, los fieles habrían rechazado como una impiedad el medio que se eligió más tarde para cortar las dificultades en vez de resolverlas. Atribuir la infalibilidad a los concilios les hubiese parecido un acto de idolatría a los primeros cristianos y con más razón habrían retrocedido ante la idea de poner semejante arma en manos de un solo hombre. Tampoco vemos mencionada la autoridad pontifical en las apologías de Justino, de Minutius Félix, de San Irineo, de Clemente de Alejandría, obras en que se tratan con gran copia de detalles todas las cuestiones que interesan a la Iglesia. La palabra Iglesia romana, que de vez en cuando se encuentra en ellas, se usa siempre en la acepción de diócesis de Roma, las aspiraciones del obispo de Roma a un título honorífico, más bien que a la primera o la privacía afectiva y efectiva. Aparece por primera vez en los últimos libros de Tertuliano, pero únicamente las menciona para combatirlas. En vano se buscaría igualmente con qué justificarlas en los numerosos escritos de orígenes. Más en San Cipriano se advierte ya que la prerrogativa papal ha ganado terreno, gracias a las divisiones que habían estallado en la disciplina y la unidad. San Cipriano se dirige al obispo de Roma como el jefe de la iglesia principal, fuente de la unidad sacerdotal, pero le llama su colega y cuando el papa Esteban falló en última apelación entre él y su competidor a la silla de Cartago, no dejó de rechazar a su vez las pretensiones de los obispos de los obispos, del obispo de los obispos. Estoy indignado, le escribía con este motivo San Firmiliano, de la arrogancia del obispo de Roma, que pretende haber heredado su obispado del apóstol Pedro. En fin, queridos, hoy quería compartir con vosotros, luego esto entra en detalles mucho más detallados, descritos, pero a mí lo que me interesa es el principio, el origen, la razón por la que sale, llevarnos a la naturaleza humana, el ejemplo que os acabo de poner de Google, que es la nueva religión con la inteligencia artificial, el poder universal, total, tomado total. Y es peor todavía que esto, porque ni siquiera nos damos cuenta de ello, ni siquiera nos damos cuenta que estamos trabajando todos los días con un teléfono para los demás, sin cobrar, que damos y contamos todas nuestras cosas, todas es todas. Si llevas el teléfono, por ejemplo, o el reloj puesto de Apple cuando haces el amor, si estás saltando, tu ritmo cardíaco, dónde compras, dónde vas, qué haces cada día al salir de tu casa, qué haces en verano, dónde vas de vacaciones en verano, con quién hablas, qué te gusta, qué cosas ves, tus secretos más íntimos. Si hablas con tu ex o con tu novia o con un novio paralelo que tienes además de tu marido, lo que te dé la gana. Y digo todo porque es todo más lo que viene. Y lo que viene, que es la totalidad, va a ser todavía más difícil de entender porque puede ser creado nosotros ni darnos cuenta de que es una falsedad. Los caminos de la humanidad están llenos de esto. Yo soy un amante y un defensor de la desobediencia. He hecho un video audio aquí. La desobediencia es importante. El que no acepta la desobediencia es que es un impostor, lo quiere todo para él y quiere decirte qué hacer. Y la obediencia me refiero a los desfases en todos los ámbitos de la vida, a los ideológicos, a los nacionalismos, a las religiones, que para mí son los grandes dramas de este mundo. Dejamos las monarquías absolutistas, incluidas las religiosas. Y digo dejamos entre comillas porque en el mundo siguen siendo, existiendo Irán, una teocracia, el Vaticano, otra teocracia, más récord, otra teocracia, más cachonda, pero teocracia y tantos otros. Dejamos esas monarquías absolutistas para acabar en un mundo identitario salvaje, criminal, asesino, despótico, materialista sin fin, mentiroso, en el cual se nos ha hablado de que todos tenemos derechos y en realidad es mentira. Siempre ha sido mentira. Más allá de que Europa haya sido pues una de las zonas que ha tenido, bueno, de las guerras mundiales, de momento, y si espacios a partir de la Segunda Guerra Mundial de desarrollo de las libertades. Para mí sigue siendo el epicentro de eso, pero cada día menos. A mí me encanta este cristianismo originario. Seguramente hubiera hasta metido en ese fregado. Y quería compartirlo con vosotros. Invitaros a seguir ese otro podcast que es la historia de los infiernos porque ahí voy a entrar en mucho más detalle. En todas las culturas, hasta la actualidad, de cómo se ha montado este pollo, este tinglao, que nos tiene a todos en el medio, porque aunque digamos que no, o baja las religiones, no lo creáis porque no baja, sube mucho, y más que va a subir, pero las de antes y las nuevas, porque el mundo sigue insatisfecho. Solo que, a diferencia de antes, tenemos redes sociales, los Google, los Facebook, los estados, captando, incluso preveyendo, lo que podemos hacer en el futuro. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día esta mañana. ¡Gracias!